En 34 años Ocean Conservancy ha participado con la actividad de limpieza de playas en 112 países y en Quintana Roo fueron convocados 8.832 voluntarios en 56 locaciones donde se acopió un total de 11.686 kilogramos. En los meses de septiembre y octubre la organización realizará como desde hace 10 años limpieza de playas en diferentes locaciones sumándose para esta edición un foro conmemorado el décimo aniversario de limpiezas internacional de playas en Quintana Roo donde participarán expertos hablando sobre el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas acuáticos de Quintana Roo así como una feria de diversas actividades relacionadas al cuidado de los océanos. Esta tendrá lugar en la Universidad Tecnológica de Cancún el domingo 22 de septiembre en playas de varios municipios se llevará a cabo el protocolo para copiar los residuos recolectados y se brindará información relativa a la prevención de accidentes así como indicaciones para su seguridad.